En un futuro próximo, un meteorito gigante chocará contra la Tierra. Todos los seres vivos, incluida la humanidad, serán borrados de la faz del planeta. El gobierno, que había previsto este resultado, tomará medidas para contrarrestar el peor escenario posible. En concreto será el proyecto 7 Seeds, en el que se seleccionarán cuidadosamente cinco grupos de siete hombres y mujeres, y serán reunidos en grupos primavera, verano A, verano B, otoño e invierno. Cada participante será sometido a un sueño criogénico, con la esperanza de preservar la existencia y poder dar continuidad a la humanidad. Cuando estos hombres y mujeres despierten, se encontrarán repentinamente empujados hacia un mundo cruel. Despojados y afligidos por haber perdido a sus seres queridos para siempre, empiezan diferentes formas de sobrevivir. No te pierdas esta aventura, disponible el día 28 en Netflix.